El debilitamiento y desgarramiento del peronismo permitió que lentamente volvieran al primer plano del escenario las Fuerzas Armadas. El 28 de agosto hubo un golpe interno en el ejército. Algunos mandos desconocieron la autoridad del comandante en jefe, General Laplane. Isabel cedió y reemplazó a Laplane con el general Jorge Rafael Videla, cuyo nombramiento pedían los sublevados.